Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver hasta qué punto se puede, o no, suspender por mal comportamiento. Hace escasos días vi un artículo periodístico del periódico ABC, es un artículo del 8 de junio de 2023, donde habla Sonia Terrero, la presidenta de la Confederación Valenciana de Lampa, y dice específicamente, lo pone aquí en el artículo, os cito textualmente, los inspectores suelen recordarnos que si omitimos en una programación, muy importante esto, si omitimos en una programación, el dato de la distribución en porcentajes de la nota o los criterios de evaluación es motivo suficiente para que cualquier padre que presente la reclamación, aunque su hijo se haya comportado como un zote, hay que darle la razón y aprobarlo. La verdad es que esto, en principio, parece, y de hecho no es que lo parece, lo es, bastante incongruente con el hecho de que digamos que queremos una educación en valores, que los valores han de ser cosas transversales a toda la enseñanza, o sea, los valores son súper importantes, educamos en valores, y si un alumno se porta fatal, no podemos suspenderle. Esto parece una contradicción, porque lo es. Pero es que aquí tenemos el secreto de todo esto. Como hemos dicho, si no aparece en la programación. Aquí los inspectores básicamente tienen que cumplir con su labor. ¿Y su labor cuál es? Pues su labor es asegurarse que se cumple la ley. Entonces, si la programación dice, te voy a valorar así, así y así, pues si el comportamiento no aparece en la programación de una forma perfectamente legal, por muy mal que se comporte el alumno, no lo puedes suspender por comportamiento. Pero esto es siempre y cuando no aparezca en la programación de una forma perfectamente legal. Lo importante aquí es que sí se puede hacer aparecer el comportamiento de una forma que sea perfectamente legal, sí se puede poner en la programación, y de esa manera evitamos este tipo de circunstancias que efectivamente son incongruentes con una educación en valores. Lo verdaderamente importante aquí, y esto ya es algo que conocemos mucho, es que en nuestra programación dividamos lo que serían conceptos, procedimientos y actitudes. Bueno, esto es bastante antiguo, pero se puede seguir haciendo, no hay nada en contra de seguir dividiendo lo que sean las cuestiones más conceptuales, más procedimentales y más actitudinales. Entonces, nosotros podemos poner, sobre todo en la FP, que una de las actitudes fundamentales para poder aprobar un módulo es que el alumnado demuestre una actitud adecuada con sus compañeros en el puesto de trabajo. Efectivamente, si un alumno se comporta mal, por ejemplo, el hecho de faltarle el respeto a un profesor, por sí mismo no tendría por qué ser suficiente para poderlo suspender. Pero el hecho de que faltar el respeto a su profesor implica que no es capaz de tratar con respeto a sus superiores, eso sí que significaría que no posee las actitudes adecuadas para trabajar en empresa. Lo cual sería un objetivo mínimo. De hecho, en todos los objetivos generales de todos los títulos de FP aparece el poder trabajar en equipo, el poder trabajar en una empresa, el poder respetar estos organigramas de empresa, el poder respetar a la autoridad, no lo dice exactamente así, pero indirectamente sí que lo dice. Entonces, nosotros podemos incluir dentro de las actitudes de todos los módulos el hecho de que el alumno sea capaz de tener una actitud adecuada para su entorno de trabajo. Y con esto, puedes decir que es un objetivo mínimo para superar el módulo, y con esto un alumno sí que podría suspender si se ha portado mal. Pero tienes que ponerlo en la programación y lo tienes que poner especificando que esta actitud para ti es un objetivo mínimo, requisito indispensable para poder superar el módulo. Si quieres hilar todavía más fino, puedes decir exactamente en qué consiste este comportamiento adecuado con los compañeros de trabajo y sus superiores. Por ejemplo, puedes decir que consiste en dirigirse a ellos de forma adecuada, no faltarles el respeto, saber trabajar en equipo, y decir cuánto vale cada parte, por ejemplo. Y si no alcanza unos mínimos, en eso que tú consideras un objetivo mínimo para el módulo, entonces no puede aprobar el módulo. Muy importante, esto sí, como lo hemos formulado como un objetivo, un objetivo mínimo necesario para poder superar el módulo, si el alumno suspende por mal comportamiento, su recuperación tendrá que versar sobre ese mal comportamiento. Y dices, bueno, ¿esto cómo lo valoro? Pues ya lo visteis similar a como lo vimos en el vídeo de faltas de asistencia. Pues si resulta que es que no es capaz de contenerse, pues si quedan todavía semestres por delante, pues viendo que ya es capaz de contenerse. Y si no quedan semestres por delante, pues le haces leerse un libro de Pablo Coelho, lo que tú quieras, y le examinas de esto. Lo importante es siempre, para que inspección nos dé la razón, inspección va a coger y va a cumplir con la ley a rajatabla. No es su labor preocuparse, otra cosa es si esto está o no es correcto, esto está bien o no está bien. Pero no es labor de inspección preocuparse de quién tiene o quién no tiene razón, sino de asegurarse que se cumple con la ley. Así que si tú quieres poder suspender a un alumno por mal comportamiento, lo cual es muy, muy, muy coherente con una educación por valores, tiene que aparecer en la programación, tiene que aparecer de una forma perfectamente legal, tiene que estar bien articulado, esto quiere decir, tiene que aparecer como actitud en tu programación, tienes que especificar que es un objetivo mínimo, tienes que justificarlo a través de los objetivos generales del título, puedes además añadir más palabrería de todo esto que hemos estado diciendo, de educación por valores y tal y cual, y con todo eso, además especificar que en la recuperación, si suspende por actitudes, se le realizará una recuperación relativa a las actitudes. Y con todo eso, el inspector, haciendo cumplir la ley, si suspende un alumno por mal comportamiento y va a la programación, que es lo que hará, verá que efectivamente está bien justificado a través de los objetivos generales, lo has incluido como un objetivo mínimo, no ha cumplido con los requisitos mínimos de actitud, y por tanto suspende y tiene que recuperar esa actitud. Si lo hacemos así, inspección nos dará la razón. Si no lo hacemos así, inspección no nos dará la razón. Aquí para mí es muy importante marcar una cosa. A ver, a mí todo este tipo de pirulas, me parecen pirulas, y la verdad es que me enfada bastante, porque da la sensación casi un poco como si fuésemos un poco los profesores sospechosos de criminales, ¿verdad? Como que nos vienen a revisar, ah, lo has suspendido por mal comportamiento, porque le tienes manía. A mí estas cosas me cabrean bastante. Pero no es cuestión de si nos parece bien o mal, es cuestión de que es lo que es. Y el caso es que a pesar de que esto es así, porque esto es así, tenemos mecanismos para conseguir hacer las cosas bien. Entonces, lo importante no es empezar a discutir, ¡guau, vaya locura, nos toman por delincuentes por defecto! Pues quizás sí, y está mal, pero es lo que hay. Entonces, bueno, en realidad no nos toman por delincuentes, pero sí que es verdad que tenemos que estar siempre demostrando que no lo hemos cogido manía al alumno, ¿no? Como si nuestra labor fuese levantarse por la mañana y decir, a ver, a quién le tomo manía hoy, a quién le suspendo porque me apetece a mí o me levanta con el pie izquierdo. Pero bueno, al margen de eso, esto es lo que hay. Y tenemos mecanismos para evitarlo. Entonces, lo importante es dejar de hacer quejas al aire, saludos al sol que no sirven para nada, y aprovechar estos mecanismos que tenemos para poder seguir haciendo bien nuestro trabajo. ¡Hasta el próximo vídeo!